ahora voy a contarles que agustín yo tengo bastante tiempo ya de conocerlo lo seguía a través de redes y seguía su música porque normalmente canta canta para todo el público del facebook para todas nosotros las fans y eso lo amo lo vamos a hacer es correcto cuéntanos qué proyectos vienen a usted ok viene ya de hecho una verdad tres semanas más y estamos con temas nuevos de grabación un tema original gracias a mi dios que está en los cielos pues estamos escribiendo canciones y creemos que ustedes sean los principales en disfrutar y aprender la canción a vivir la historia como solista como solista es bastante importante ahora si no me equivoco me comentaste que en este momento estás trabajando con no sé si es con una compañía más así es con eventos catay un abrazo grandísimo para para acá a ti lo que es la propietaria de eventos catay que ella está en casita trabajando desde casitas y pero al máximo saludos para ti mi chiquita eventos catay hoy bueno mucha gente me ha preguntado de que porque no estoy cantando en en bares o en en restaurantes o x lugar porque hoy me estoy dedicando más que todo a trabajar eventos privados gracias a mi señor gracias a mi gran amiga cat y estamos trabajando en eventos privados es exclusivo exclusivos en estos momentos tienes exclusividad con ellos sí que bueno me alegro mucho por ti por todos los éxitos que estás cosechando y que seguirás cosechando muchas gracias y de verdad es la fe es la fe seguir haciendo música para ustedes música seguir escribiendo porque como les dije y como te comento el tema que voy a grabar próximamente él no es un cover es un tema original porque agustín es cantautor así es gracias a mi señor yo le hago música tanto artistas de aquí de costa rica como artistas de fuera de costa rica que no vas a cantar ahorita cuéntanos vamos a cantar una canción que ustedes conocen se llama pobre bardo en qué género género bachata cuál es su género favorito me dirías a mí porque si me preguntas a mí en este momento te digo que para mí es la salsa la salsa pero gracias a dios dios me dio esa bendición tan enorme desde cantar todo tipo de género y hoy quiero regalarles un poquito de bachata y y y y y y y y